Muy buenas, gente. ¿Cómo estáis? Soy Manyowar. Estamos en Lords of the Fallen y estamos aquí... Vaya, ¿qué tenemos? Un gordito que baja. Adiós, gordito. Hasta luego. Estaba hablando con mis suscriptores. No sé qué haces tú aquí. Bueno, como decía, estábamos aquí en la misión de esta tía que jamás me acordaré cómo se llama. Mira a estas paredes. No haces nada. ¿Dónde está el signo? La vieja. Usando la piedra. Ahora podemos leer esas runas, ese lenguaje rúnico. Si lo tengo, entonces... Sí, incluso más. Bueno, salir. Por esta zona lo que tenemos que encontrar es la segunda palanca para que esta tía pueda llegar al bicharraco ese mañana. Nos ha dado unas cuantas notas de sonido. No me jodas que me las van a leer todas así del tirón. Espero que no. Bueno, por aquí no puedo. Creo que iba bien por donde iba. Porque, bueno, aquí también hay enemigos, pero... De momento no los voy a hacer. Este sí. Creo que hay algún que otro mago por aquí. Los magos hay que tener cuidado porque hay veces que hacen algo... que... Cuidado, cuidado. Fuera. A estos creo que los podría matar con el guantelete tranquilamente. Fijaros. Ahí hay un mago. Yo digo que hay que tener cuidado con ellos. Porque a veces hacen alguna movida que no sé muy bien en qué consiste o que me caigo, tú. Algo así. Pues fijaros lo que me ha quitado con esa mierda. Fijaros lo que me ha quitado con ese estallido. Te metes a atacarle justo en ese momento y te quedas, pues, fino filipino. A ver, a ese le podré... ¿Le llegaré con el guantelete a este? Porque a este yo creo que sí le dará algo de daño. ¡Oh! Me están atacando por detrás. No, quita, quita. ¿Quién es? Ah, ese tonto de ahí. Bueno, antes de que haga esa mierda que ha hecho el otro... Vamos a darle. Y rápido que nos explota en la cara el cabrón del mago. Eh, bueno, podemos seguir varios caminos, si os fijáis... Uy, ahora no puedo usar el guantelete hasta dentro de un rato para abrir ese... Eso es lo malo. Pero bueno, pues sigamos por aquí arriba. Ahora bajo. Ahora bajaré. Me tengo que reservar el guantelete para abrir esa puerta, ese portal. Y bueno, aquí podemos pasar... No, está bloqueada por el otro lado, vale. O sea que no queda más remedio que ir por el otro lado. Bueno, tenemos otra opción, que es esta de aquí. O es por donde hemos venido. Ahora mismo ya no estoy seguro de nada. Esto es un poco laberíntico. Vale, aquí hay arañas, sí, cierto. Lo que no sé. Ahí hay una. Venga, vamos a ver... ¡Eh! Fuera. Fuera. Ahí está la otra. Vale, un toque. Uh, tengo que ir a la zona de las arañas del otro lado. Por supuesto. Porque fijaros, ahora mismo las arañitas es lo que me duran. Ah, y también hemos dejado una zona, que me estoy acordando ahora de ella, donde estaba el... El aniquil... El infiltrado. Donde estaba el infiltrado... Había... Joder, pero ¿cuántas hay aquí? Donde estaba el infiltrado había una zona también de arañas. Sí, vamos a abrir luego una runita. Voy a curar. No sé que salga una araña. La verdad es que me estoy usando demasiadas potis para lo que deberían darme aquí. Ya tal como voy, no deberían ni tocarme. ¿Qué tenemos aquí? Pueda de navajero y empuñadura de arma. Vale, sí, eso es un objeto de misión. Es un arma que tenemos que... Que conseguir. Y estamos en el principio otra vez. Bien. Vale. Pues... Continuemos, pues. Puedo abrir esa zona que... Y por aquí tengo... A ver. ¿Por dónde? ¿Por dónde estaba la puerta esta por la que hemos entrado antes? Aquí. Aquí tenemos unas escaleras que no hemos subido tampoco. Ueh. Perrete. No me das miedo, carro. No me das ningún miedo. Por cierto, ya podemos abrir estos cofres, creo. Sí. Sí, sí. Sí podemos. Bueno, armadura para la cabeza pesada. Leyenda eterna. Joder, suena bien, eh. Ya que estamos aquí, me voy a reponer de potis. Voy a ver si puedo subir algún nivel. Casi. Estamos muy cerquita de subir. Y ya tenemos que ir por la puerta esa que ya tenemos el guantelete preparado para... Tengo que darle a la primera, porque este guantelete hasta que se carga... Así que me voy a acercar bien... Para no fallar el disparo. Fijaros, es que gasta toda la magia. No sé si... Si me compensa... Llevarlo tan... Tan chetado. Porque luego tampoco es que sea la hostia. O sea, no matas a un enemigo. ¡Uy! Madre mía, qué susto me ha dado, hijoputa. Coño. ¿Me ha chupado? Ah, le he matado. ¿Cómo que le he matado? Joder, no sabía ni dónde estaba. He perdido a mi personaje de vista. Increíble. Bueno, qué susto me ha dado el tío este. Vale, vale, sí, ahora. Cuidado. Vale, está aquí el pavo este. Pero no hemos acionado la palanca. Hay que acionar una palanca antes de irme a por él. Estará por aquí. A ver, por aquí hemos venido. No, 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 no. Pues... A ver. Antes de ir a... Aquí. Antes de subir... Antes de ir a buscar a este tío. Tengo que acionar una palanca. Pero ahora no recuerdo dónde está. ¿Será subiendo por aquí? Por aquí hemos subido antes, ¿verdad? Y estaba cerrada la puerta. Por aquí no podía hacer nada. No, está bloqueada. Eh... Me falta algo. Me falta... Ah, por donde las arañas. Por donde las arañas. Sí, 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 sí. Tengo que ir hacia dónde están las arañas. Vale. ¿Y dónde estaban las arañas? Está cerrada. Aquí había unos boquetes aquí. Vale, bien, bien, bien. Vamos bien. Vale, en vez de girar... Ahí he tirado por ahí... Y me tengo que meter por aquí. Bien. A ver, cuidado. Tengo que ir a por la grande. La peligrosa. Quítate de aquí, coño. Deja de hacer ya el tonto. Vale, 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 vale. La verdad es que podría usar el... El URAS. Para curarme un poco. Cuidado. Es que nos quitamos rápido, rápido ya, eh. Podría usar el URAS. Lo voy a usar. Vamos a usarlo y nos curamos un poquito. Sí, pero usarlo a dos manos. Si no, complicado. Como haya un enemigo por aquí... Esto que estoy haciendo... Va a ser más contraproducente que otra cosa. Bueno, eso no lo voy a usar... Para quitarme... Para curarme lo que... Ah, tenemos última voluntad ya. Pues esa también es una espada... Muy buena. Lo que pasa es que esta... Solo tiene una runa. Pero fijaros lo que mete. 217. Si le pongo una runa impoluta... No sé si meterá más que la Códice. Yo creo que no. Es que la Códice son 262. Es que es una puta burrada. Pero bueno. Y es un espadón. Si me dices que son 217 con una espada a una mano... Te lo compro. Escucha. No. No. Un mago se escuchará. Un mago se ayudará. Un mago se ayudará. Vale, creo que al final de aquí está... Vale, sí. Creo que sí. Cuidado que aquí nos disparan por el otro lado. Hay que tener cuidado. Vale, ahí tenemos un tirano. Tiranosaurio. Y aquí tenemos su... ¡Hostia! Que hay un mago también. ¡Uh! Un momento, un momento. Wait a moment, please. Necesitamos un arma para ese mago. Esta concretamente. Oh, demandado. Hasta en el carnet de identidad. Vale. Vamos a por el corazón, ya que estamos. Venga, tirano. Que te voy a matar con este arma. Vale. Bueno. Mi codice, por favor. Devolverme mi codice. Que puedo ir con mi escudito y todo. Fijaos, aquella es la de... La que habíamos accionado en el gameplay anterior, creo recordar. Y esta ya es la que nos falta por accionar. Realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo al acción a estas palancas? Al final, al final, lo he encontrado. Necesitamos llegar a él a su casa. ¡No, rápido! ¡Esto es todo! ¿Entiendes? ¡Esto es la clave! Vale. Vale, no te pongas nerviosa. Bueno, se va por allí. Pues por allí tenemos que ir nosotros. Coño, pero no te había matado yo a ti. Madre mía. Qué tío más pesado. Uy, estás muy al borde del abismo, chaval. A mí me da un poquito de miedo atacarte. Vale. ¡Oh! ¡Ay, que me caigo! Vale. Bueno, mi Uras, por favor. Uras. Creo que tenemos que seguir por donde se ha metido ella. Vamos a curarnos. Voy a poner la Códice. Artefacto. Podría ir con mi justicia también. Fijaros, 166. Una espada rápida a una mano. Está bien, eh. Voy a ir un ratito con ella. Y bueno, creo que hay que seguir el camino por el que ha ido esta tía. Aunque fijaros, podemos abrir esto también ahora. No tengo suficiente magia, bueno, eh. Es que la tengo que tener a tope. Debería subir la C tal vez, para tener un poquito más de magia, pero... Por ahí salgo. No quiero salir. Realmente no quiero salir. Quiero abrir puertas. Y ahora creo que sí que vamos a ir por el camino este de aquí abajo. Ahora sí que podemos ir por aquí. Eh, vale. Sí. Y me voy a poner otra vez este, que creo que aquí hay un imbécil de estos. Ese de ahí. Porque no sé si pelear aquí. Tengo suficiente estamina para él, así que... Bien. Vamos con justicia. Aquí hice yo una tontería. La otra vez que ya os diré. Que no voy a repetir, por supuesto. Vale, ¿y ahora qué? Ah, palanca. Palanquita. ¿Veis? Ya se ha abierto el camino al boss. Ya podemos ir. Me dice que no le mate. Me dice que no le mate. Esto es lo que he estado buscando. A él. Imposible. ¿Qué había en tu libro? Este libro es un hombre. Este es un... Vale, tengo que matar a todos los señores, tía. A ver si me dejan meterme con él. A ver si me dejan matarlo. No. No. ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Mi madre. Es difícil de... Sí, parece que sí. Está el tío... El tipo está hablando. Lo mataré. Yo lo dejé vivir en el otro. En este lo voy a matar. Lo mataré. Se acabó. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, no sé muy bien en qué supone esto. La otra vez lo dejé vivir. Igual me tengo que enfrentar con ella. No lo sé. No lo sé. Esto... Esto es nuevo para mí. Gente. Lo he matado. Y no me dan... Derrota al aniquilador. No me da ni experiencia ni nada. No sé. Perdona, tía. Es que le tenía que matar. No puedo hablar con ella. Ya se ha quedado aquí súper triste. Uff. Bueno, pues nada. Lo siento, de verdad. Pero... Es que tienes unos amigos un poco raros, eh. También te lo voy a decir. Así que... Bueno. Voy a ponerle al aniquilador. Se ha enfadado muchísimo, eh. Se ha enfadado muchísimo. Eh... Igual tengo que pelear con ella más adelante. No me extrañaría. Porque se ha pillado un rebote. Se tapaba. En fin. Bueno. Pues... Ahora sí. Creo que ahora sí puedo salir... Por aquí arriba. Ahora esto está al abierto. Y... Aquí había una salida. Esta. Que no sé dónde me lleva. No sé dónde me lleva. Bueno, estaba intentando ver cuánto lleva de vídeo para ver si... Pero bueno. Voy a intentar llegar rápidamente al aniquilador. Y matarlo. Que no era... No era un boss muy difícil. Ya una vez matando al aniquilador es cuando el juego vuelve a recuperar un poquito la dificultad. A ver dónde estoy. Ah, vale. Estoy aquí. Eh... Uff. A ver que me pierdo cojones. Tío. Gracias. Vale. Tengo que ir por aquí yo creo. Sí. Vamos. Voy a pasar de ellos porque son unos pesados. Y vamos directamente por el aniquilador. Voy a ir con la códice. No he usado... Bueno, es que no he usado esta espada. Venga, voy a intentar hacerlo con esta espada. Hasta eluras. Voy a limpiar la zona un poquito. Veis que... Es que he pegado. Pega, pega. Esta espadita. No tiene nada que envidiar. A... A ninguna espada. Vamos a por este bicho feo. Joder, hostia madre. Eso me he cubierto con el escudo y todo, eh. Mala. A tu puta casa. Eh, vale. Me quedan dos bichitos arriba de fuego. Por donde? Joder, me estoy quemando muchísimo, eh. Como se subía por aquí. Vale, voy a despejar primero la zona, ya os digo. Porque no quiero... Muah. Así bajo y me pillo todas las potis. Lo guardo abajo. Y así ya tengo todas las potis. Y lo vamos a hacer rapidito. Voy a subir lo que quede por si puedo subir. Ah, pues le puedo meter un poquito más. Ah, pero... Resistencia, venga. Vamos a subir resistencia. Si soy capaz. Subido, sí. 19, vale. Y guardamos. Y ahora sí que me voy a poner el códex para este tío. Para pegarle bien. Para pegarle duro. Y bueno, no deberíamos tener mucho problema con este pavo. No deberíamos. Me costó cogerle un poco la dinámica en el anterior combate. Cuando lo... Pero lo maté a la primera. Este fue uno de los que hice a la primera. Y... Sé que metí un set de cuatro golpes. Que los dos primeros hay que esquivarlos. Y luego ya le puedes empezar a buscar la espalda y golpearle. Creo que era una cosa así. Y no tenía nada así muy especial que yo recuerde. El que no le puedo hacer... Eso va a ser lo especial. Ahora tira una... Para atrás. Tres. Y ahora repite hacia abajo. Y aquí le podemos pegar. Y irnos rápido. ¿Veis? Tres. Y... Cuatro. Esta la esquivamos y le podemos dar una. Uh, ahí me ha pillado. Cuidado porque si te pilla, te mete. Fijaros lo que me ha quitado, eh. Tres. ¡Oh! ¡Cúrate! Si te pilla, te quita mucho. Eso sí. Y voy a intentar ir a dos manos, yo creo, sí. Dos. Tres. Este es el set. Cuatro. Vale. Y luego pues creo que mete daño. Uno. Dos. Tres. Y ahora. Pero si me voy yo a por él. Es que hasta que le pillo el cuatro golpe ese. Tres. Y ahora este es el que hay que esquivarle, que es un poco más lento. Vale. Eh. Cuidado Cuidado que ese no me lo esperaba Joder ¿Y tu martillo, tío? Uno Vale Cuidado ahí Dos, tres Y ahí hay que esquivar Y le podemos golpear Bien Uy, debería curarme Uno Dos No voy a curar Voy a aprovechar el set Pero Cuidado Con ese último golpe Uno Venga, cuírate ahora Dos, tres Y a este le vamos a esquivar Y aquí sí que le podemos dar una Bueno, no Uh Uy Vale Joder Es que ese es el que siempre me da Cuando arrastra el martillo Madre mía Lo es La dificultad de este boss es que mete duro Eso sí ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Uy Uy, 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 uy Ah, hijo puta Vamos, vamos Que le tengo Le tengo justo donde quería No, hijo puta ¿Qué vas a hacer? Me voy a poner detrás Ah, no Creo que hay que ponerse detrás Cuando hace esto Joder, la cantidad de vida Que me ha quitado el imbécil Haciendo esa tontería Uno Dos Tres Cuatro Venga, a este aquí le pego una No Hostia 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 Hay que buscarle la espalda Ahí Hostia A mí me ha adelantado yo Voy a ponerme detrás de él Vale, así me ha quitado menos Ya veis Pero me ha quitado igualmente Pues me está costando más Que en el otro gameplay que hice O sea, gameplay Se está volviendo más rápido Estoy justo detrás de él No debería quitarme nada No, ¿qué haces? A ver, cuidado, cuidado Detrás, detrás Detrás, detrás No Me he enganchado Hijo de puta No Venga, una Dos Tres Cuatro A la mierda ya, coño O puta Estaba a punto de matarme Uf, pues le recordaba más fácil a este cabrón, eh Le recordaba más fácil Si es cierto que en el otro gameplay También me quedé Creo que con una poti Nada más Entré con diez Y salí con una solo Lo que pasa que, bueno También es cierto que la Las primeras no le tenía pillado la medida Aquí he entrado ya conociéndolo Me preocupa que me haya costado tanto Me preocupa mucho que me haya costado tanto Igual es El problema ha sido el ponerme a dos manos Fijaros, me queda igual Con una poti Uf Bueno, este no da su martillo El relámpago ese Uf, tengo que guardar rápido Tengo que guardar rapidísimo Porque ahora hay una cinemática Muy grande Así que voy a bajar Voy a bajar y guardar No quiero volver a tener que hacer a este tío Que me ha resultado un poco pesado A la par que peligroso Así que me voy aquí Subo de nivelito Subo la vida un poco, yo creo Creo que vamos a subir la vida Sí Al final no me va a dar Para todo lo que quería yo subir A ver si soy capaz de subir la vida Sí Vale, y guardamos Y bueno gente Creo que lo vamos a dejar aquí Ya sabéis Porque ahora tenemos una cinemática Bastante grada Bastante larga Que probablemente no la ponga entera No es cinemática Es un rollo que suelta Lo cortaré porque Está bien porque nos muestra Los intentos Con los bosses Cuántos intentos has hecho en cada boss Y cuánto tiempo te ha llevado matarlo Así que eso sí que lo dejaré Para que lo veamos Y nada más Ya sabéis Like, favorito, suscribiros Nos vemos en el siguiente capítulo De Lords of the Fallen Hasta luego